¡Suscríbete al canal! 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 Es un juego de Polyphony Digital, que os sonará porque es la desarrolladora de los Gran Turismo, de hecho, es el único juego de Polyphony Digital que no es un simulador de coches, y todavía así es una maravilla, al menos para mí. Tuvo cierta polémica al salir, porque se decía que se parece un poco al Panzer Dragoon 2 de Saturn, pero bueno, era porque básicamente el Team Andromeda que desmantelaron Sony, pues se fue a Polyphony Digital, que es un equipo de Sony también, y claro, pues las influencias se notan, pero igualmente, no es excusa, el juego es buenísimo. Decían también, no, hostia, es que el R-Type es mejor, es que el Enhander, pero también comparan con Enhander, pero es que es igual, es como decir, hostia, es que el caviar, el jabú, o sea, pero la verdad que la tortilla patata está buena, pues eso, aunque este juego no sea de 12 sobre 10, para mí es un buenísimo juego, unos graficazos brutales, es de los ultimísimos que salió en Play, del 99, los ultimísimos, ultimísimos, como podéis ver la intro, es una flipada de tres pares de cojones, es buenísima, exacto, con actores reales, es que era una flipada, es que solo con la intro ya era de hostia, en serio, es un instabui, sí, 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 era de mío, mío, además, seguía la moda de la época, de los, más que robots, de armaduras mecánicas gigantes, tanto es así, que los diseños son del diseñador de la saga de Macros, no sé si lo conocéis, bueno, el diseñador de mechas, de Macros, el Shoji Kawamori, creo que se llama, hizo los diseños de las armaduras gigantes, y aunque se tilda de un pelín corto, no deja de ser una maravilla, intenso, guapísimo, los graficazos son una pasada, aprovecha el motor de que había pulido y repulido polifón y digital para Gran Turismo, claro, entonces eso en los gráficos se nota, creo que incluso hay pantallas a 60 frames, lo cual da una suavidad, además lo ves, o sea, ves que la, todo, aparte de un montón de partículas y cosas que se mueven, dices, hostia, cómo puede ser que la Play pueda mover eso, pero más que nada por cantidad de sprites y de, bueno, sprites, de partículas, de polígonos en movimiento a la vez, y la suavidad aún que se mueve, es una pasada, es una pasada, la verdad, y aparte la música electrónica, que también, a menos a mí me entusiasma. Yo sí quiero que te diga la verdad, viendo la intro, y es un juego, y es del 99, hay películas y series hoy en día que son peores, o sea, se ven mucho peores y aquí, al menos, es bastante bien integrado el 3D con los personajes humanos. Sí, a mí me da la sensación de este juego, o sea, viéndolo un poco desde fuera, o intentando pensar, como debían pensar al desarrollarlo, de, vamos a hacer casi una camberrada, o una flipada, de vamos a fliparnos, de a ver, poner lo que nos mola, y a ver qué hacemos. Sí, porque, es que solo la intro es de, ¿de dónde vas? Y vamos a fliparnos, a ver, casi que era un reto para ellos mismos, de hasta dónde podían destrojar la consola, y despedir la Play 1 a lo grande, y creo que, vamos, lo consiguieron bastante, porque el juego para mí es absolutamente impresionante, cuando lo vi, flipé, digo, esto es Play 1, y la verdad es que es una pasada, es una pasada jugarlo, y disfrutarlo, y verlo, pero es que, no sé, aún, aún me parece una maravilla, y sinceramente, me da mucha pena de que no haya continuado, porque creo que daba para más. Ya no digo en Play 1, pero en Play 2, en la segunda parte... Yo tuve la oportunidad de jugar en la Play, también, original, al menos lo tuve, y es difícil de cojones el puto juego. Por supuesto, no me lo pude acabar jamás, si te pasabas dos o tres niveles y ya está, o sea... Pero épico total. Sí, sí, y la verdad es que es muy chulo el juego, volaba un montón, pero es que, entonces, ya le llegan al boss, y eran en plan, bueno, ya, voy a poner la Play, porque voy a morir, ¿sabes? Jodido, jodido. Sí, bueno, es que en aquella época, los boss que eran hardcore, eran hardcore, había un juego también de Play, no sé del estilo, que se llamaba Forsaken, ¿verdad? Sí. Que también era difícil de cojones, pero volaba mucho el tema de jugar a dobles, que era como una especie de escondite, ¿no? Uno se escondía, tiene que buscar al otro y van a ser. Pero lo que era boss, esto lo recuerdo y... Pero es que en la época, los juegos eran difíciles porque no tenías multijugador y tenías que echarle horas. Y al final echabas horas, pues repitiendo la misma pantalla distintas veces. Sí, sí, y ni DLC, ni... Y me viene frustración de decir, a tomar por culo el juego, que no se va a pasar. Te gastabas una pasta y el juego tenía que durar lo máximo posible. Exacto, pero no había frustración porque tú sabías que tus padres tenían comprado ese juego, al menos en mi caso, y no había otro hasta que no fuera cumpleaños de mi hermano, que éramos gemelos, tócate los juegos. Entonces, claro, entonces, el juego duraba y te lo volvías a pasar, no como ahora, ¿no? Que ahora, a la que te han matado tres veces, te... bueno, pues, cambia otra cosa y ya está, ¿no? Y ahora se está viendo gameplay del juego en sí y... ya veréis que movimiento, la verdad, que no es muy chulo. Sí, 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 esto es el... ya el prólogo de la pantalla, el briefing de misión, que por cierto, suelo comentar en plan ya freaky del tema, o sea, imaginaos de qué va la historia, que es un futuro donde una inteligencia artificial, o sea, para que veáis la flipada del juego, Una inteligencia artificial, que ha convivido con los humanos, al final la descubren y entran en batalla contra ellos. Es una batalla de máquinas contra humanos. Solución, ir al pasado, al primer ordenador de los años 50, el ENIAC, para cambiarle una válvula y que evolucione en una inteligencia artificial que no sea malvada. Lo cual, la inteligencia artificial también viaja al pasado para cambiar la otra válvula de vacío. Bueno, he visto series con peor argumento, eh. Es de... pero de qué cojones te estáis hablando. Yo recuerdo haberlo jugado y... me recuerda mucho al Star Fox de Nintendo 64, el tema este de que te marcan los objetivos y cuando te disparas se van... Eso también es muy panza, Dragoo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, muchos conceptos se acaban de panza de Dragoon por eso, porque venían los de Diddy Man Dromedar. Y pues, es una de las cosas que se le criticó, pero... No sé si el juego es bueno. Exacto, si el juego es bueno. Y estaban esos bosses con la barra de vida infinita, ¿no? Sí, sí. Es que en realidad la seguridad que se mueve, son instancias, todas las esferas son clónicas de unas de otras, pero hay un montonazo de enemigos y de partículas en movimiento. Además, realmente tenía un movimiento en 3D, o sea, la jugabilidad del mando, o sea, el control era muy bueno. Y era lógico. Porque juegos así de mecas ya no se hacen, ¿eh? No, no hay. Bueno, no llegan aquí. Hay poquísimos, poquísimos. Bueno, es verdad. Muchos se quedan ahí. Hay muchos Gundam, pero aquí no llegan. Sé que llegó a salir un SIPHIT para 360, que venía de megajuders, pero no había continuidad, la verdad. Una pena. Ya, el problema es ese, que muchas veces hay IPs muy buenas que quedan en una parte o en un par y ya está, y ya no las vuelven a probar. Bueno, como demandaba antes, ¿no? De hostia, una continuación en Play 2 hubiera sido de la leche. Incluso hoy en día, yo lo habrá ferida. Pero bueno. Hasta una reconversión. Ya. Y luego hay gente, ¿no? Que quiere hacer Porky Starter y se la tumban, ¿no? Sí. Yo lo que he visto es que hay como sucesores espirituales, el Astebrit y algunos de estos que yo he jugado, que son básicamente juegos hechos por japos, que se pegan la matada padre, los hacen ellos solos, y hay juegos que valen la pena. Por cierto, la portada está guay, pero la japonesa, obviamente, es más chula, a menos para mi gusto. Pero está guay, está guay, no es de lo peor. A mí me ha hecho gracia. Con instrucciones. Con instrucciones. La trasera de las instrucciones, de la memory card, que se ven ahí personas con cerebros de diferentes colores. Sí, 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 el anuncio de las memory card de Play 1. Según los colores de la memory. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ahora voy a enseñar a ver si está muy rayado o no. No, no, está bastante... Lo compré de segunda mano, tuve la suerte de encontrarlo y estaba en muy buen estado. Sí, sí. Bueno, además, lo que mola es que... Sí, no tenía las instrucciones, pero bueno, menos tenía. Sí, exacto. Ves como las compañías Exprimen ha sacado las consolas, las plataformas, por ello recuerdo que esto pasó más o menos lo mismo con Namco, con el motor gráfico de Ridge Racer, que una vez habían sacado el Ridge Racer 1, tiempo después sacaron el 2 y recuerdo que, no sé si fue con el 2, que sacaron una versión del 1, que era, que venía en un disco y era el mismo El mismo Retracer 1, pero diciendo Mira, pero con las tecnologías que hemos desarrollado Mirad como se vería el Retracer 1 Ahora, y iba a 60 frames Tenía múltiples texturas Creo que simplemente era un par de pantallas así No, era la primera pantalla Era la primera pantalla con un par de subcircuitos Y ya está, pero a 60 Si no recuerdo mal, habían intentado Hacer todo O sea, el juego que había salido, o sea, el 3 o el 4 Habían intentado hacer a 60 frames Todo el juego Pero, o sea, decían Es posible, pero es demasiado esfuerzo técnicamente Y no podemos, pero todo lo que habían conseguido Lo aplicaron en hacer una demo De eso, de una pantalla Y ya se me queda Eso no sé yo lo de Retracer Pero de todas maneras, eso me recuerda ¿Vosotros sabéis cuánto No sé si hemos comentado aquí cuánta RAM tenía la Play 1? ¿Eran 4 MB? ¿Un MB? Te comento porque el Retracer 1 El Retracer 1 Salvando la música Tú no sé si os acordáis Que cuando pasabais el tema del Galaga O el Galaxia Siempre me confundo con los dos Podías sacar el disco Y meter tu disco de música Y correr con las canciones que tú quisieras Cargaba el juego entero No, pero el juego completo En la RAM O sea, tú podías pasarte el juego Las 4 circuitos Luego otra vez los 4 del revés Y ver las letras del final Con la música del disco de música Que tú me has puesto O sea, estamos hablando de que Retracer Podía tener o 1 o 4 MB de juego No, pero es verdad Tú sacabas el disco del juego Y ya estaba cargado completamente En la consola Chicos, pasamos al siguiente ¿Te dijeron una cosita? No, no Solo a un apunto A esto que decía Especiales que sacaron para Play Especiales que hacían Demos Demos técnicas y cosas de estas Vale, pues sí Solamente decir que la RAM son 2 MB 2 MB de RAM tiene la Play Sí Bueno, aquí pone RAM central 2 MB Y de vídeo 1 MB Te imagino que va a la otra partida Claro, yo del tema técnico Yo dejo No sé absolutamente nada Pero Sí, sí O sea, la RAM Pero la RAM es lo que carga Y si tú sacas lo que está cargado Es lo que se queda, ¿no? Sí Pues 2 MB tenía el RISB-01 Y movimiento Y persecuciones Y historia Y rutina Sí, sí Texturas Y poligonaje Y... 2 MB Ahí está Sí, sí Y un MB de RAM De verdad cualquier gráfica tiene un... ¿Qué coño? ¿Sabes? Y antes era por un MB de RAM ¿Cuántos Ray Tracers se podía encargar ahí? Pasamos al siguiente Y es el turno de Jaime ¡Ay! Que Jaime no lo tenemos aquí hoy O sea, aprovechamos para saludar a Jaime Que no ha podido estar aquí Sí Han enviado una foto súper rara Me parecía como un saco de patatas Con dos patatas asomando Sí Es que está trabajando en el campo Ah, claro Está bien Hay que hacer ese trabajo, claro De mañana de domingo Pues la ha tocado ir al campo Venga, vamos a agarrar Daniel ¿Yo? Sí Venga Está tocado Claro que me saco bien Sácatelo, sácatelo Tiene ahí Sí, lo tengo aquí Pues nada Mi juego es el Sonic 2 de Mega Drive ¿Dónde está? Está quizá por ahí No lo voy a ver Sí No sales Te pongo en la cama después Ah, vale, ok Es que ya está el juego puesto No, de verdad Guay Pues nada Este me lo compré cuando salió Yo recuerdo que fue Yo hasta me drogué Cuando vi el primero El Sonic 1 Me enganché con una cosa mala Y cuando salió el segundo Fue la primera vez En mi vida Que le pedí Prestado pasta a mi abuelo De abuelo Dame para la droga Y fue Yo quiero juego O sí o sí O hago lo que sea Y claro Me vieron la cara Y dijeron Sí, dale al niño Porque si no Y me lo fue cumplir De salida Me lo Me lo pasé En un paro Tres de días Y la verdad es que Le pegó una caña Bastante brutal Y me quedé flipando Con los gráficos Todo El juego dura Unas dos horas Más o menos Si te lo quieres Piar todo Y hacerlo todo Si no Bueno, no Unas dos horas Aunque no te lo O sea, bueno Si haces un skip run Te lo pasas en una Pero si juegas normal En dos horas Ya lo tienes Y hay dos finalicos Hay dos finales El bueno y el malo Si pillas todas las esmeraldas O no Y nada Pues Es un juego Que para ser De la época que es Del 92 Pues está Está muy avanzado Técnicamente Salieron Para varias plataformas Para Game Gear Master Y bueno La mejor para mi Por eso De Mega Salió En varios recopilatorios A lo largo del tiempo Hubieron recopilatorios De cartuchos en Mega Luego en Se portó para Casi todas las consolas Habidas así por haber O sea Se ha portado hasta Para Steam Para Para Xbox El de la 360 Para Play 3 Y bueno Se nota que está hecho Por Sonic Team Porque Por Sonic Team original Por supuesto Por supuesto Sonic Team No Claro Se me olvida Que aún existe Para ahí En teoría Sonic Team Y No no Se nota Pues que claro Se nota que además Claro Porque yo A nivel técnico Y pues yo Me intereso Por cómo Se desarrolló El juego Y claro Flipas Porque ves Como en aquella época Habían más de 30 30 miembros En el desarrollo Del juego Que dices Para esa época Un juego de Mega Drive Más de 30 personas Era una auténtica Animalada Es que en aquella época El señor Naka Trabajaba bien Si, si, si Que es eso Yuji Naka Se nota que es el Es el jefe programador Y yo no sabía Que era el jefe programador Ahora entiendo muchas cosas Y Y también me alucina Porque claro A día de hoy Hay gente que a lo mejor Dice Me quiero hacer un estudio Indie Quiero hacer mis pinitos Me voy a hacer Un plataformas A un Sonic O un Mario Y dices Fácil Vamos Que hoy en día Las herramientas Te ahorran mucho trabajo Pero es que en aquel entonces Había El programador jefe Que era Yuji Naka ¿Vale? Luego había Otro programador Luego estaba El programador de sonido ¿Vale? Los asistentes De los programadores Que dices ¿Cuántos programadores había? Y uno Era solo de sonido O sea Quédate con la copla Cuando hoy en día El sonido De toda la arquitectura Y toda la historia Ya está implementada Y tú no tienes que picar código Ni nada ¿Vale? Y entonces No, no Ahí tenía que haber un pago Pijando código Para Con el tema del sonido Y luego El compositor El compositor Masato Nakamura Yo adoro este hombre Porque es la caña O sea Las músicas eran súper pegadizas También los que hicieron los sonidos Que habían dos Habían dos asistentes de sonido Solamente con el tema Del sonido ¿Sabes? Que dices Madre mía O sea Que currada No Siete Siete miembros Que se dedicaban A sonido Que se dedicaban A sonido Es una puñetera pasada Lo que me sorprendió También es que Estaban muy repartidos El tema De las De los artistas gráficos Había que si Seis personas Para Para las zonas O sea Repartidos Luego estaban Los diseñadores De personajes Había incluso Gente Que se dedicaba Solo A colocar los objetos O sea ¿Dónde están Mejor puestos Los objetos Y las plataformas Para que el juego Sea más fluido Claro Eso da mucha Da mucha Idea De Lo pulido Y lo afinado Que está el juego Que no te aburre Que es muy dinámico Que aunque sea rápido O no te caes O no hay enemigos Que están mal colocados Y te los comes Porque eso ocurría En otros Eso lo hace a un Sonic Claro Eso Juegas por ejemplo A la Sonic Advance Y te encuentras eso Que te encuentras enemigos Que te los comes Y dices ¿Dónde estaba? Porque tenían una paleta Muy similar a los fondos Detalles que eso no ocurre En los Sonics originales Incluso la programación Que tiene que A la que empiezas a correr El Sonic pasa de estar En la mitad de la pantalla De desplazarse un poco Hacia la izquierda Para que tenga suficiente Distancia para poder reaccionar Cosa que no ocurre Con los Sonic and Bungie Derivados Que te mantienen En la mitad de la pantalla Y cuando Vas a toda pastilla Y ves a un enemigo Y ya te lo comes No te da tiempo A hacer nada Y pues nada El juego vendió bastante Para la época Vendió 6 millones De unidades Que dice En la época Eso es muchísimo Y es el segundo juego Que más vendió De Mega Drive El primero Es el Sonic 1 Que vendió 15 millones Sí, sí, sí Y que lo regalaban Al final lo regalaban Con la consola Pero que igualmente 15 millones Dices Estamos hablando de Mega Drive Existe el mercado Sondobano Que hay Sonic por todos lados Exacto Geniales para hacer Repro Hace muchos años Pues yo recuerdo En un converse Verlos a un euro Con caja Y con todo Y también lo que me sorprendió Es que el juego este Ya ocupaba un Mega O sea Un Mega Que en realidad Son 8 megabits O sea Que en la época Pues ya era un juego Que empezaba a salir De lo que era El tamaño mínimo Que eran 4 Luego pues nada El modo historia A mí me drogó muchísimo Porque tenías modo historia Y modo Dos jugadores Competitivos Y te hacía Como Te achataba La pantalla Para que pudieras Ver las dos Las dos pantallas Ahí juntas Y El modo historia Me gustó Porque era Muy largo Tenía muchas fases El hecho De que pudieras Tener Listen El hecho De que pudieras Tener Dos finales Y que con el tema De las emeraldas Hubiera Alguna cosita extra Molo Que además Aquí es donde se introduce A Tails Es lo que mola Todo el rollito Este Del nuevo personaje Y poder jugar A dobles Estaba bien Porque yo creo Para mí fue mi primer Cooperativo Del juego así De single player Pero poder jugar A dobles Y estaba muy chulo Estaba muy chulo Lo que pasa es que Claro El que jugaba Como Tails Pues ¿Cuál de los Sonics era Que podías activar En el superhéroe Este Sonic Rovers? Aquí fue el primero Aquí fue el primero Super Sonic Que aquí Aquí se dio la anécdota Que yo en mi casa Casi me dio un paro cardíaco Porque claro Era en plena época Dragon Ball Y claro Yo estaba allí jugando Y tal Y nada Me pasé el juego Vi el final malo Y nada Yo pensaba que ese Era el único final que había Aunque En el Sonic 1 Ya sabía que si Pillabas todas las esmeraldas O no El final era un poco diferente Pero no caí Y recuerdo Que mirando las juego de consolas Del mes siguiente Me veo que Me dicen Un truco Que era de Si pillas todas las esmeraldas Y tal Puedes transformar a Sonic Y tú coges Todas las zapatillas De supervelocidad Y la inmune habilidad Todo el rato Con el poder del anillo Y me puse a jugar Y las últimas fases De bonus Eran de Joder Colega Te cortaba las venas A lo largo Pero me la conseguí pasar Y me sale el mensaje De Sonic tiene todas las esmeraldas Ahora Sonic puede ser Super Sonic Que yo me puse Como Salgo Y claro Cuando tú sales de la fase de bonus Sale sin anillos Y yo digo Pero si el tío está igual Si es lo mismo No, no Corre igual Miro otra vez las juego de consolas Y veo que ponéis ahí En pequeñico Pilla un puñado de anillos Y salta Y conseguirás el poder Y yo pillo Un puñado de anillos Salto Nada Pido más anillos Salto Nada 20, 30 anillos Salto Nada De la mierda Esto es mentira Joder Cabrones y tal Y yo Pero es lo de Super Sonic ¿Qué cojones será? Y yo sigo jugando Sigo jugando Y claro Como ya tenía mucha práctica No me hacía falta saltar Y yo iba haciendo Haciendo que bola Pilleba rampas y tal Y cuando yo tenía Más de 100 anillos Salto para pillar a un enemigo Y se transforma en supergadero Y yo What the fuck Me acuerdo del momento De soltar el mando Y ya me hacía Que no sabía hacer O sea No sabía si gritar Llorar Leír Y tal Claro Lo veo ahí el tío Pelo pincho amarillo Y yo Pero, pero, pero O sea Tuvo un momento así como de Que si no me he tomado La medicina O si me la he tomado dos veces No sé qué ha pasado Y fue muy divertido Pero una jodienda Porque en aquella época Tu veías En la página de los trucos Y aquí uno no iban Uno eran troleos salvajes Exacto Y te pasaban Y te putaban mucho Sí, sí, sí Claro Y aquí moló el hecho De que no lo acabaran De describir bien Y que no te dijeran Que era a partir de 50 anillos Que si entonces saltabas Te transformabas Y claro Y me pilló Pero 100% de sorpresa Además incluso Como de ese descontento ¿No? De Era una vacilada Que mierda No sé qué Y se me transforma Ahí Que además mola Porque el tío Le cambia la actitud Se vuelve como mucho más chulo El tío empuja las cosas así Con el pecho Y tal Y cuando lo pones en el borde En lugar de hacer Se pone así De puntillo A mí me la suda Además Además Los enemigos Los enemigos Te los petas así A saco Llegar a un jefe final En Super Sonic Era Porque es que no tenías Ni que saltar Hacías Le dabas como de cabeza ¿Sabes? Era buenísimo Era buenísimo Y bueno Que luego En el 3 Y tal Ya te podías transformar En Hyper Sonic El tío ya ni se ahogaba Y era de ver Eso para la olla Tío Muy guapo Muy guapo Y el 3 introducían A Knuckles Exacto Exacto Y si si Ya te digo Es un juego Que me gustó mucho Me introdujeron El tema De hacerte una Una bola Y salir disparado Y bueno Habían muchas frases Muy diferentes Estábamos Está muy bien ambientado Y exprimía El tema del sonido Y el tema de los gráficos A un nivel Que yo flipé Que yo flipé Y dije Madre mía ¿Cómo pueden hacer esto? Ni un parpadeo Un montón de enemigos Enemigos muy grandes La IA de los enemigos Está muy bien Yo tengo que decir Que sí que es verdad Que yo El tema de la Sony No nos llevaba muy bien Todavía tengo Sony manía Y no me he pasado De la segunda pantalla Porque yo Para mí son como Eso Lo que estabas comentando Son como juegos de carrera En las que tengo que ir evitando Que me corten el rollo De la inercia Para poder pasármelo Muchas veces Es la sensación Que siempre me han dado los Sony No he profundizado mucho en ello Lo bueno y malo de los Sony Es que tienes que tener unos reflejos O sea Tienes que practicar Porque yo al principio jugaba Y sí, sí Me pasaría como a ti O cambiarte la fase Ah no Yo era más bien Desarrollé los reflejos De acostumbrarme a esa velocidad Porque realmente Además en el Sony 2 Había como un glitch Por decirlo de una manera Que era que En teoría tenía un limitador De velocidad Pero si tú seguías apretando Hacia adelante ¿Vale? Como un normal mental Hacías el efecto Regreso al futuro Porque aquello seguía pillando Y cada vez que tú pillabas un bucle Aceleraba más Y cada vez que bajabas una bajada Si seguías apretando Y iba más Y yo recuerdo que llegó un punto Que esto ya es Un nivel de ya Speedrunner flipado Que el Sony se llegaba a salir de la pantalla Y la cámara Iba a una velocidad Pero el Sony iba a otra Entonces claro Tú Llegó a un punto En el que tú llevas de memoria De si ahora vendrá la pantalla Y tú vayas a la cámara Y me cago ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no está Iba siguiendo Eso me recuerda Haber visto un par de loopings Que te lanza O que bota Y la cámara No llega Va a una velocidad más lenta Que la que se desplaza Sony Sí que me dio la sensación En aquella época De que yo claro Yo tiraba de revistas Y de vídeos Que te daban con las revistas Y cuando vi Sony 2 Me pareció gráficamente Súper chulo Sí, sí Me pareció ahí Que el tema de los pixels Casi que daban la sensación esa De que Sony Era casi renderizado Como los donk Era redondico Se le veía súper bien Sí Y gráficamente Me pareció No sé Me gustó muchísimo Cuando lo vi en los vídeos En la revista Sí Además añadieron muchas Frente animaciones nuevas Porque en el Sony 1 Por ejemplo El Sony cuando llevaba al borde Tenía una única animación Y eran básicamente Dos frames Y en el Sony 2 Tenía dos tipos De animaciones diferentes Si estaba de cargo Estaba de espaldas O si estaba Bueno, tres O si estaba muy al borde Que entonces Se iba a caer O sea Se la habían currado mucho Y bueno Me alargaría mucho Yo no Que si Que si no la gente no hablara Solo comentar una cosa Que me ha sorprendido Una curiosidad tonta Pero De lo que me parece Que Para comentarlo La diferencia Como eran los desarrolladores De entonces Y los de ahora Hay un diseño aquí Que lo he visto De enemigo Este de aquí Y digo Hostia Me recuerda A los aviones de macros Y tal De Robotech Como conocido aquí Y resulta que El enemigo se llama Valkyria Como los naves De Robotech Digo Me parece ahí Que los desarrolladores También eran un poco Frikis en esa época Más que técnicos Eran Aficionados también Y también decir Que se quedó mucho material En el saco Porque Con el paso del tiempo Se desclasificó Material y tal Y había un mínimo De cinco fases Que se quedaron En el tintero Y sus correspondientes Melodías Que al menos A las melodías Si que podías acceder Desde el menú Bueno Había un truco Para sacar un menú Que entonces había Un test de sonido Y claro Habían melodías Que yo Cuando conseguí hacer Este truco Dije ¿Cuáles son estas? Melodías Si yo no las he No las he escuchado Y eran de fases Que nunca llegaron a salir O sea Y que también Lo que me gustó Fue la cantidad De refinamiento Que tuvo el juego Porque se llegaron A contabilizar Hasta ocho betas Y dos prototipos Antes de que saliera el juego Como hoy en día Igual Igual Hoy venden la alfa Ni la n Ni la beta ¿Sabes? Sí La alfa Y sacan los parches Exacto Parches del día uno De 40 gigas Sí Sí Ah bueno Y también Que hay una comunidad Muy O sea Hacker Mother Muy activa Y me hizo mucha gracia Porque hay infinidad De versiones Del Sonic 2 Shadow Sonic Que sustituyen al sprite Y ponen Cualquiera de los personajes Da Amy Shadow En aquel cualquiera Y está muy guay Y que se puede jugar Este juego Si lo conectas A Sonic A Sonic Knuckles Puedes jugar con Knuckles En el Sonic 2 Y puedes De manera oficial Y puedes Sacar un Así ¿No? Sí Alguna especie de adaptador Que Sí Lo ponías uno encima del otro No bueno En realidad era El adaptador era un juego en sí ¿No? Sí Exacto Era el Sonic & Knuckles Que era por decir Una manera El 3.5 Que tú le metías el 3 Y el 3 te lo ampliaba Y te daba más pantallas nuevas Y tal Y un final extendido Y si le metías otros juegos Como el Sonic 2 Podías jugar con el Knuckles Y entonces Como el Knuckles Saltaba menos Pero se podía agarrar Se podía agarrar las paredes Y podía hacer cosas diferentes Podías acceder a lugares Que jugando normal Con el Sonic o el Tails No podías O sea que ya lo desarrollaron Bueno no Se quedaron trozos De pantalla Sin aprovechar Y dijeron Pues mira Le metemos al tío Le metemos al tío Y así pueden pasar por ahí Qué curioso Sí, sí ¿Tenéis algún comentario más? Sobre este juego Quiero más Sobre el juego no Sobre otra cosa Sí Sobre una cosa Y también un apunte Un pequeño apunte Que esto siempre me da mucha rabia Que los No sé si son los de marketing O son los accionistas O no sé quién son los Es que no sé Me ven y insulto solo ¿Impresentable? Sí O sea La puñetera manía De cambiar el arte De los personajes O sea Este es el arte americano Porque consideraron Que el arte japonés No casaba con la juventud americana Y nos tuvimos que comer Pues este Sonic Que le falta un ojo Porque está debajo De su propio De su propia cuenca Sí, sí Y este Visto de cara Hay pesadillas Hay gente que aún no ha podido volver A dormir desde entonces Aparte la cover del 2 Es mucho más colorida Bueno Sí, sí Y es mucho mejor hecho Y por supuesto Para los más jóvenes Que no lo conozcan No es Robotnik Es Eggman Claro Es Eggman Que manía de traducir los nombres Cuando ya están en inglés Sí, sí Y además Lo que da más rabia Es que en la versión original japonesa Hay todo un prólogo Que te explica Por qué Sonic está ahí Dónde es ahí ¿Vale? Y qué hace ese zorro ahí ¿Sabes? Entonces eso En las instrucciones te lo explica En estas es como Te dicen cuatro tonterías Y punto En el japonés Está todo explicado Que te lees el guión Y dices Coño Si es que esto parece La intro de una serie ¿Sabes? O sea Está Está diferencia ¿Sabes? Entre Entre americanos y japoneses Y ya está Bueno Más que nada Que el problema de siempre De que aquí Nos cobramos la versión americana Ya Pero bueno Sí, sí Bueno Es el turno de Susa Pero tampoco la tenemos aquí Un saludo Susa Allá donde estés Bueno chicos Yo sí que me toca retirada Muchas gracias a vosotros Y nos vemos en la siguiente Te esperamos en la siguiente ¿No? ¿Y tanto? Venga Un gran placer Un saludo Gracias Hasta luego Hasta luego